¿Qué digo? No veo señales de alarma. Y seguramente cosas que el gobierno habrá hecho, y las habrá hecho, lo sepamos o no, cosas que el gobierno debe hacer o esté haciendo, van a un ritmo lento. Pero, en principio, creo que el fin de la violencia está plenamente consolidado y la convivencia en Euskadi va ganando cada vez más espacio. ¿Usted ha sentido en algún momento mal valorado, poco valorado, el mérito, que ya sé que es muy compartido, de que llegara el fin de ETA bajo su manate? Bueno, hay dos factores que yo creo que explican un poco esa posible reflexión. El primero de ellos es que la ciudadanía estaba ya en un grandísimo hartazo. O sea, el hartazo hace que el final ya no se vea con lo que podría haber sido un momento de gran satisfacción. Y la segunda reflexión, o el segundo motivo que permite hablar de esa reflexión es que el proceso que llevé adelante fue un proceso que contó con una amplia contestación de la oposición política. Y eso siempre hace ya que se limiten las posibilidades del reconocimiento. Además, con todo desde el primer día y además de manera activa. Y como todavía perviven los ecos de la incomprensión, todavía perviven los ecos de la incomprensión, aunque es mayoritario el silencio del reconocimiento. Y yo creo que el silencio de una parte de la derecha importante de este país, ya ante lo que ha pasado con ETA, es significativo. ¡Gracias!